Última hora por la Dana en Valencia. ¿Qué razón tenía Ángel Gaitán? La última hora urgente es que se ha aliado muy, muy, muy gorda. Expulsado de Valencia, te lo voy a contar todo, no se puede tratar así a la población, no se puede ocultar las cosas, no se puede, de verdad, no se puede manipular. Te lo voy a contar, tenemos las imágenes, las vamos a ver. Cuidado porque viene escándalo y escándalo gordo. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, tardes ya casi, ¿no? Bueno, para los que, oye, ya hayan comido, que es temprano para comer, pero bueno. Buenas tardes. Y para los que todavía no hemos comido, no hemos comido, pues buenos días, ¿no? Cuidado con lo que se ha aliado. Esto es muy grave. La última hora de la dana en Valencia, cuidado porque puede traer consecuencias, ha tenido que intervenir la policía, los ánimos están muy crispados, demasiado, pero lo que no se puede permitir, pero lo que no se puede permitir es la manipulación constante que se está haciendo de la dana en Valencia. Las manipulaciones no te llevan nunca a buen puerto y se está viendo muchísimas, se está viendo todo y se están quedando retratados absolutamente todos. Lo han expulsado de la zona cero, lo han expulsado de Valencia, cuidado porque esto, qué razón tenía Ángel Gaitán. Aquí se puede liar, se puede liar mucho. Vamos a entrar de lleno, os lo voy a contar todo. Tenemos las imágenes, tenemos las imágenes donde queda clarísimo todo, lo vamos a ver, pero antes dejadme que os dé un consejo, un consejo que ayudáis mucho a este canal y aparte es todo gratuito. ¿Qué más se puede pedir? Recordad, suscribiros a este canal. Es facilísimo, lo vuelvo a repetir, gratuito. Pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo y por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. De cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, vamos a entrar porque es que estaba pensando mientras que os estaba diciendo... Por cierto, compartid los vídeos, que ayudáis muchísimo al canal también. Y es gratis, compartidlo con tu amigo o con tu amiga. Pero estaba pensando, hay que ver con lo bien que se podía hacer todo y lo mal que está hecho todo. Está clarísimo que la clase política van ellos, ellos van a su rollo, hay unos tirándose las pedras a otros. Pero después la manipulación de los medios de comunicación es asombrosa. Es asombrosa. Estamos viendo, estamos viendo los mismos medios de comunicación que en su momento confirmaron por fuentes oficiales de la UME, de la Policía Nacional, que existían muchísimos fallecidos, desgraciadamente, en el parking de Bonaire. Ahora, diciendo que eso es un bulo, pero se lo habéis contado vosotros. Es decir, ¿cómo podéis manipular de esa manera? Menos mal que hoy en día ya existen las redes sociales y, claro, yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a todos ellos. Pero es que se está viendo que es un auténtico despropósito todo. Pero un auténtico despropósito todo. A mí, de verdad, me duele mucho, sobre todo por el pueblo valenciano. Pero lo que pasó ayer, lo que ha pasado, en la zona cero hay muchos pueblos. El mismo pueblo lo ha expulsado. Es normal. Es decir, están hartos ya de manipulaciones. Están hartos de que siempre sean los mismos los que manipulan. Que siempre sean los mismos los que están cambiando la historia. Y la historia, desgraciadamente o afortunadamente, según cómo se mire, no la vais a poder cambiar. La historia está escrita ya. Y todos los errores que habéis cometido, absolutamente todos, está escrito ya. Vamos a ver, me voy a poner los cascos, vamos a ver estas duras imágenes. Duras imágenes. Pero no porque sean duras, no tiene razón el pueblo valenciano. Tienen toda la razón del mundo. Ha tenido que intervenir la policía. Ha tenido que poner paz. Pero cuidado con esta paz, porque la gente está muy quemada. Hay muchísimas informaciones que no se resuelven. Hay muchísimas preguntas que no hay respuestas. Que estamos en una dinámica que no es nada buena. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. Imágenes donde queda patente, pero muy patente, la indignación del pueblo y la expulsión de Valencia. De las personas que están manipulando esta dana. Vamos a darle. Los vecinos están intentando echar a los periodistas. La verdad es que la gente tiene un cabrón de cojones y esto sigue provocando. Mirad el de Televisión Española como intenta llamar a la policía. Mirad todos los vecinos. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que siempre graban en las calles que están limpias y vacías. No grabamos en las calles que están limpias. Estoy grabando en una calle que tiene luz. Porque voy a contar que estamos desesperados todos. Pero es que no tengo luz. Entonces me tienen que ver porque si no me ven, no hay mensaje que tiene la gente. Pero tienes el foco. Y puedes subir el ISO todo lo que quieras. Con ese foco no se ve ni cuatro metros. Es más, no sabéis lo que voy a hacer. Por favor, dejadme trabajar, hombre. Pero soy cámara. Puedes subir el ISO lo que quieras. Dejadme trabajar, hombre. Dejadme trabajar, por favor. Pero ¿por qué no subís el ISO? Claro. Que suba la sensibilidad de la cámara. Con luz a una calle sin luz. Vamos a hacer literal este momento. Esperamos, que no quieren ni siquiera subir el ISO de la cámara. Y aquí están los vecinos. Todo cabreados. Y es normal. Además, creo que este es el mismo que han echado antes de otro pueblo. Porque lo he visto. Yo solo quiero contar lo que está pasando. Literalmente, te voy a decir lo que voy a decir ahora en el momento. Voy a decir, hay todavía unas calles que tienen luz y otras que no tienen luz. Sí. Y no es mejor contar que hay calles que no tienen luz. Es lo que quieren los vecinos. Yo solo lo digo por eso. Llevamos aquí quietos. Sí, sí, porque si yo no te digo que no. Y ellos llevan aquí más. Y yo no les estoy incitando a gritar. Yo solo he venido a hablar. Pues eso, lo estáis viendo. Los vecinos cabreados. Y yo creo que los de Televisión Española no quieren contar la verdad. Esto es muy fuerte. Los vecinos se están revelando. Es normal. Es decir, el de Televisión Española que dice el señor de Televisión Española, el periodista, dice, no, es que tú no sabes lo que vamos a hacer. Hombre, a ver. Ellos sí saben lo que vais a hacer. Porque lo están viendo mañana, tarde y noche en Televisión Española. La manipulación tan exagerada. Está grabando en una de las pocas calles que tienen luz. En vez de grabar en las calles que no tienen luz. Para decir que no hay luz. Que alguna hay. Pero sí es todo como una manipulación. Dice, no, me pongo aquí para que se vea. Porque si no, no se ve y el mensaje no llega. Señores, menos mal que el que lo ha grabado es cámara. Y sabe perfectamente lo que está diciendo. Es una vergüenza. No se puede soportar tantísima manipulación. Es normal que el pueblo esté quemado. Es normal. Y cuidado. Porque cada vez se está quemando más el pueblo. Cada vez está más indignado. Y esperaros que no ocurra nada. Porque cuando tú tensas tanto, tanto, tanto la cuerda. Al final, la cuerda se rompe. Yo de verdad, no sé qué os parece. A mí me parece muy vergonzoso todo esto. De verdad, me da vergüenza ajena. Pero bueno, quiero saber qué es lo que pensáis. Contármelo aquí abajo, en la caja de comentarios. Y recordar, os voy a dar un auténtico bombazo dentro de muy poquito. Hoy, ¿eh? Pero dentro de muy poco. Señores, nosotros si quieran o no quieran, vamos a seguir informando. Lo siento mucho. Así es. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.